Se dice que anoche cayó otra persona, es que se cayó uno así anoche, como se llama este sector aquí? Nibagia. Cuantas veces se han reparado o han puesto tapas en ese lugar? Tapas, mas o menos dos veces se la han hecho. Y es que se la roban? No, la han hecho de cemento y se rompen, no es igual que el concreto y se rompen. No, es que se taparan porque eso es el problema, cualquiera se mata ahí, cualquiera se puede desmantar. El ayuntamiento que venga con una palita mecánica y cierre sus hoyos. Nos dicen que el ayuntamiento las puestas tapas varias veces y que supuestamente se rompen. Oh ya, para eso y se mata uno el peor. No. No.